Sentí frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Sentí frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Gracias a ti Hoy soy feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Princesa Una sonrisa Por favor Saci de oficina Eres mi reina, mi todo Mi princesa sumisa Me aprecha la camisa Pa' que la acompañe a la misa Y habla con una risa Mami chula, mi dulce brisa Y antes era malo Hoy quiero ser bueno Siente de que a veces yo me desenfreno Cuando me toca y me habla Me tranquilizo y me freno Que no se hable más Ella es la dueña de mi reino Gracias a ti Hoy soy feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Si ahora tú soy, pienso algo Un homenaje Mi mami tiene coraje En cambio de mil o salvaje Ella tiene el brebaje Que me pone mal Y empiezo a temblar Y empiezo a viajar Y no quiero aterrizar Tremenda amante Estar sin ella, agonizante Lo que siento en mi corazón Por ella es gigante Dame un choque al corazón De pasión fulminante Conmigo y de la cara No me quites el guante Agradecido Y sí, lo sé Que te he faltado el respeto Gracias por todavía seguir aquí Gracias por ser parte de mi vida Sabes que eres muy especial W, Yandel, Víctor Nassi, Nesti, el profesor Gómez Princesa, presta mucha atención Sentí frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Sentí frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Gracias a ti Hoy soy feliz Cuando llegaste Aprendí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste Aprendí a vivir Aprendí a vivir Aprendí a vivir